Satisfechas con nuestro propio trabajo, y perdón por la falta de humildad, pero esto fue así. Quienes han escrito un libro, o han leído un libro, saben el esfuerzo que cuesta. Y bueno, agradecemos a la cooperativa y a Editorial Voces por el esfuerzo también de la publicación en momentos muy difíciles. Para nosotros significa mucho el hecho de ser tres mujeres, que escribimos sobre una mujer, militante política, militante de la cultura, militante cooperativista. Es decir, que tuvo una vida verdaderamente rica en alternativas, y es importante que destaquemos en este momento la figura de Hortensia Amalle como una luchadora, a través de la palabra, especialmente, y me gustaría vincularla en este momento con otra mujer, a quien también le cuesta bastante el reconocimiento público, que es Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que tenemos que vincularla. Yo no sé qué hubiera pensado Hortensia Amalle de Cristina Fernández, siendo ella una mujer no peronista, que además lo demostraba a través de sus escritos y a través de su palabra oral también, pero me parece que hubiera destacado justamente la valentía. Y en eso quiero decir que tanto Eva Perón como Alicia Moró de Justo, como Hortensia Amalle, como tantas mujeres militantes de esta época, merecían el homenaje que hicimos con la escritura de este libro y con la publicación por parte de Editorial Voces. Y en ese contexto se torna un libro necesario que ustedes aportaron. Sí, yo creo que es necesaria la lectura justamente para seguir revalidando y revalorando el papel de la mujer.